El piropo es una forma popular de expresar a otra persona amor, gusto o admiración. Si tuvieras que decirme un piropo a mí, ¿qué me dirías? Que tienen los ojos bellos. Esto es una verdadera escultura, toda una sencilla obra de arte. Felicite de mi parte al escultor que tan hermosa obra de arte hizo. Tú me encantas. Usted está muy bonito hoy. Muchas gracias. Si Camila como cocina, ¿me cuesta la raspita? Dime un piropo, a ver, dime un piropo. Ayer me dijiste que no me quería, que hasta luego me haría realizar mis sueños, pero a pesar de todo serás mía. Gracias, qué lindo. ¿Qué me dirías exactamente? Pues quizás morenaza. Que le queda bien, te queda bien. ¿Te gusta que te piropeen? No. ¿Por qué? Porque a veces dicen grosería. ¿Y cuando no las dicen? Ah, quizás. Sí, me gusta. A todas las mujeres les gusta que las piropeen. Eso es normal. La que diga que no es mentira. ¿Unas palabritas sobre el piropo? Ay, que me encantan las piropos, que los extraño mucho, porque ya nos vivimos como en Cuba, ya la filosofía de aquí de este país es totalmente diferente. Entonces, ¿te gusta piropear? Sí, me encanta piropear, me encantan las mujeres. Yo estoy casado de hace ya unos cuantos años, así que nada. ¿No le dijiste nada lindo a tu mujer? No, no, fue solo con el look. Cuando los piropos son así muy agresivos y muy feos, no me gustan, se pasan de tono. ¿A la mujer no le gusta que le piropeen? Sí, a la mujer le gusta que la piropeen. Las mujeres a veces se sienten incómodas cuando les piropean. ¿Piensas eso? Así es. ¿A las mujeres les gusta también piropear a los hombres? Sí, también decirles algo de vez en cuando. ¿A usted les gusta piropear? Sí, ¿cómo que no? Yo piropeo, que está bueno lo piropeo. No, 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 no. Lo que nos gusta es que los piropeen a nosotros, como nosotros vamos a piropear a los hombres. ¿Les gusta piropear a los hombres también? Sí, depende. Si no veo que se hacen los agrandados, sí. Si no, paso de largo. ¿Y a ti te gusta piropear? No. ¿Tú piensas que aquí se ha perdido la costumbre del piropo? No creo, no creo que se haya perdido porque todo el mundo que ve a la mujer en la calle le dicen piropo, pero no creo que se haya perdido. Yo creo que sí. Las mujeres se quejan de que cuando llegan aquí los hombres no las piropean, como que se pierde un poco la costumbre. Se debe a que, no sé, será la vida aquí que se lleva agitada. Es que aquí toda la vida cambia. Todo cambia aquí. Ese es el problema. Porque la gente no anda caminando por la calle, anda en el carro, no pueden piropear. Yo creo que el piropo se ha perdido por culpa de las mujeres propias. Bueno, pienso que tienen miedo a que las mujeres le hagan alguna demanda, no sé. Pero en mi país eso es normal, eso es lindo, porque a veces a todo el mundo le gusta que le digan qué linda está, qué bonita, ¿sabes? Todavía piropiego. O sea, pero te digo, como yo, quedan pocos. Es bueno pensar que en Miami no se ha dejado de ser galante en lo que a piropo se refiere. Quizás el piropo está en la picardía de una sonrisa, cuando un hombre voltea el rostro para contemplar la belleza de una mujer. O simplemente en la locuacidad de una mirada profunda que a través del espejo retrovisor de un auto dice un montón de cosas. Quizás el piropo está en la casa.